Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos de que sale la noticia, la gran noticia, como si fuera una... algo con trombo y platillos y todo esto, anunciando que Nicolás Maduro va a rendir cuentas algo que tiene años, que no rinde, ¿no? Ahora me gustaría saber cómo son esas cuentas que va a rendir hoy Nicolás Maduro Nicolás Maduro está comprometido a rendir cuentas este lunes ante la Asamblea Nacional Chavista Madurista Maburrista Parlamento del 2020, este parlamento comparado con pura conciencia vendepatria de oficialistas durante el acostumbrado mensaje anual a la nación que este año se producirá con la duda de si van a haber elecciones presidenciales o no están previstas según la constitución para el segundo semestre de este año 2024 en el último día permitido según la constitución que da al presidente 10 días para presentarse a la Asamblea Nacional después de instalarse el Consejo Legislativo cada 5 de enero Nicolás Maduro en el poder desde el 2013 acudirá ante los diputados ante sus serviles lacayos a explicar cuáles son los avances y las trabas de su administración en el año 2023 se espera que el discurso presidencial incluya como ha ocurrido cada año en estos últimos veintitantos años un apartado sobre el impacto negativo del régimen de los Estados Unidos del gobierno del imperio de los Estados Unidos y de las sanciones internacionales sobre la economía nacional que según él empezó a recuperarse en el año 2021 luego de ocho años de contracción económica así mismo se prevé que Nicolás Maduro ofrezca su undécimo mensaje anual con algunos anuncios sobre los planes futuros especialmente para este año 2024 en el que el país supuestamente celebrará elecciones presidenciales y no logra boicotearlas en una fecha aún sin definir y en la que el gobernante usurpador criminal no ha dicho si va a buscar el tercer mandato fuera de la constitución lógicamente o si va a dejar que otro candidato lo suplante pues considera según él muy prematuro para tomar esa decisión al respecto la comparecencia de Nicolás Maduro que no contempla interpelación ocurrirá mientras que miles de maestros se encuentran manifestando en todo el país en varias ciudades para exigir un aumento salarial digno un rechazo del salario mínimo fijado por el ejecutivo desde hace casi dos años en 130 bolívares que es el equivalente a 3,6 dólares mensuales además el usurpador Bobo de Cúcuta repasará sus actuaciones durante el 2023 se inventará las fábulas y los cuentos de super bigotes un año donde supuestamente su gran victoria fue la celebración de un referendo unilateral en Venezuela con una asistencia de fantasmas, zombies, brujas, duendes y de todos los espíritus habidos y por haber porque la gente en sí no apareció pero ellos aseguran que movilizaron 10 millones y medio de personas vuelvo y repito que nadie vio en el que casi la totalidad de quienes votaron aprobaron anexionarse el territorio de la Guayana Esequiba para la creación del estado número 24 un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados que ha disparado la atención en esa zona por las riquezas que tiene este sector la intervención de Nicolás Maduro se produce un día antes de la fecha en que la defensa de la candidata presidencial de la principal coalición opositora María Corina Machado espera que el Tribunal Supremo de Injusticia se pronuncie sobre su eventual levantamiento de inhabilitación que le impide hasta el momento a la antichavista competir para los comicios electorales es decir que mañana estaría el TSJ dando los resultados de su ataque inquisidor, destructivo contra María Corina Machado hoy vamos a ver lo que hemos visto durante muchos años sobre todo en el 2014 para acá cuando ha tocado Nicolás Maduro le ha tocado tratar de imitar a Chávez porque el tipo se trata de crear una preorata una oratoria bastante similar a la del sambo de sabaneta hoy extinto y en la sexta paila donde no volverá Hugo Chávez pensando que puede tener a la gente en el hemiciclo 6, 7, 8 horas escuchando cuentos e historias bueno, hoy vamos a tratar de ver algo vamos a ver cuánto dura normalmente no dura tanto porque la embarra y cae en la repetitividad y en los ciclos continuos que eso de verdad es un castigo usted ve la gente bostezar allí cosa que no ocurría con el sambo de sabaneta porque tenía labia el tipo tenía lo que coloquialmente nosotros llamamos labia tenía verborrea tenía palabra tenía de dónde sacar el hombre metía cuentos y sacaba cuentos empataba una vaina y sacaba otra y tenía como hilar conversaciones por horas y horas y horas sin que la gente se le durmiera ahora este si deja dormir la gente porque de verdad no se le pueden pedir peras al olmo bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver hoy normalmente vamos a escuchar Estados Unidos el culpable las sanciones la oposición la oposición apátrida que está asociada al imperio la oposición que está destruyendo la economía hoy vamos a escuchar lo mismo de siempre de repente no nos sorprende con algún motor más porque yo creo que ahí van 13 motores o 15 motores de repente no sale con un motor adicional más este año 2024 meten un motor bueno el único motor que hace falta es el que debe meterse en el cuatro letras para que se despegue del país pero definitivamente este personaje hoy nos sorprende con algo nos sorprende no sé no sé si irá a tocar el tema del salario mínimo no sé si irá a tocar el tema de la de esta falsa recuperación económica y mostrará reflejos absurdos o evidencias absurdas para tratar de soportar que en el 2023 fue mejor que el 2022 y fue mejor que el 2021 de repente mencionar algo que por ahí leí un artículo esta mañana que es que se dice que los venezolanos el año pasado cada venezolano se comió 10 kilos y medio de carne durante todo el año 10 kilos y medio de carne superando la cifra del 2022 que estaba calculado en 7 kilos de carne o sea que cada venezolano comió 3 kilos y medio más de carne yo quisiera saber dónde en qué parte en qué país porque yo esta gente vive en Narnia yo creo que todo el mundo se mete el orégano en bolsa de plátano o en concha de plátano o definitivamente se están metiendo la nevazúcar de Diosdado pero se les está dañando las neuronas hasta el punto de creer que cada venezolano se comió 10 kilos y medio de carne aunque a la hora del té 10 kilos y medio de carne no es mucho pero con esta escasez que hay en Venezuela eso es un absurdo de verdad es un chiste muy malo por cierto muy mal chiste hoy estaremos atentos del chiste Nicolás mañana estaremos hablando de eso así que pendientes en las redes sociales pendientes de las ridiculeces que diga el día de hoy y acostumbrémonos a escuchar a ese bolsa decir lo mismo de siempre no creo que vaya a arrojar cifras reales ni vaya a repetir lo que dijo el hermano de Diosdado ni vaya a soltar lo que dijo el Banco Central de Venezuela tratará de maquillar las cosas todavía aún más para él aparecer como super bigote bueno ahí les dejo la información pendiente como siempre un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes lo quiero mucho bendiciones hasta la próxima déjenme su comentario y no olviden visitar autodidactasmillonarios.com Gracias Gracias por ver el video.